Venga, sin rodeos. Vamos a imaginar que te mola Chico Morera y lo sigues en YouTube. O Elvisa. O yo qué sé, Masa. O Venga Monjas. O no sé, H-Dab. O que te gusta Inés me llaman. O Wasabi. Bueno, a ti te molan sus vídeos y te echas unas risas viéndolos y todo eso. Pero claro, como que va pasando el tiempo y como no suben vídeos un día fijo, pues yo qué sé. Pasa una temporada muy larga y un día piensas, buah, cuánto tiempo hace que no ve un vídeo de Lori Money. Así que vas a YouTube, entras en su canal y entonces descubres algo. Pero si subió vídeos hace una semana. ¿Y este otro? No tenía ni idea. ¿Pero qué? Maldito YouTube de los... Sí, es un rollo. Lo sé. Pero ahora es así. YouTube ya no te avisa de cuando sube vídeos la gente. Es que pedazo pesados. No paran de cambiar cosas. Ya, tío. Son unos varas. Pero hay una manera de enterarte de todo. Han puesto una campanita. ¿Qué dices? Sí, es muy fácil. Mira, en el móvil. Primero abres YouTube, claro. Luego le das a la lupa y pones un canal que te mole. No sé, por ejemplo, Bacteroids. Le das al ojo para entrar y una vez dentro del canal, a la derecha del número de suscriptores hay una campanita. Si está blanca no te enteras de nada, así que la pulsas hasta que se ponga negra. Y así, cada vez que suba vídeo nuevo Bacteroids, te enteras el primero. ¿A qué mola? Buah, eso está genial. Y desde el ordenador es lo mismo. Aunque esté negra la campanita, le das igual. Y te sale esa ventanita. Le das click al cuadradito y ya está. Ahora la campanita tiene sus dibujos como si sonara y te enterarás el primero de quien sube vídeo. Pues voy a darle ya mismo, que siempre me pierdo todo. Ya, tío. Ayer subió un vídeo Tony MC que está que flipas. Y yo con las notificaciones apagadas. Se acabó. Le voy a dar a la campanita hasta que me duelen las manos. Sí, toma, toma. Toma, campanita. No, tío. Si le das así no... Venga. Toma, toma, venga. Bueno, pues ya sabéis el truco para enteraros de todo lo que pasa en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, chicos. Me duelen ya un poco. Tengo dos brazos, pero tengo que seguir dándole... Toma, toma, campanita. Actívate. Toma. ¿Pero aún no le disteis? Ay, venga, que os vais a perder todo lo que está por venir. Entráis en el canal dándole al ojo de Bacteroids y al lado de los subs, la campanita. ¿Os acordáis, no? Venga, hacedlo ahora que se os olvida. ¡Hala! ¡Cortamos!